Cuando me asalta el recuerdo de ti Siento en mi alma total soledad Y aunque quieras sonreír Siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós Porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura te quiere decir Vuelveme a querer como antes me querías Vuelveme a besar como antes tu lo hacías Porque sin tu amor anhelo de mis besos Se marchitará mi corazón Hay que revivir las rosas desocadas Vuelveme a querer porque tendrá que ser Piensa que te adoro Mira, mira como yo Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Vuelveme a querer Como antes me querías Vuelveme a besar como antes tu lo hacías Porque sin tu amor anhelo de mis besos Se marchitará mi corazón Hay que revivir las rosas desocadas Quiereme a besar como antes tu lo hacías Quiereme a besar como antes tu lo hacías Quiereme a besar como antes tu lo hacías Porque tendrá que ser Piensa que te adoro Mira como lloro Mira como lloro Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Mucho más que ayer Y no se me siente que seguíamos bailando